¿Cómo están? Ah, hoy te enseñaré cómo hacer mocajete ¿Ok? ¿Ok? Mis hijos, me encantan mis mocajetes Cantan mis mocajetes, me encantan Mamá, ¿qué quieres comer? Oh, mi hijo, estoy haciendo un mocajete No, no me gusta mocajete, mamá No quiero mocajete ¡Sabe de aquí! ¡Sabe de aquí! ¡Mira! Esto es un video para Facebook y para YouTube ¡Ven de aquí! Ok, lo que van a necesitar es Las ganas de cocinar ¿Ok? Porque sin las ganas, no cocinan Ahora, van a necesitar Un mocajete Cuatro jitomates, pero limpios Lávalos, por favor Clean, clean the tomato Clean tomato, topinastic Un diente de ajo One tooth Your, 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 your spicy Dos aluminios First, es poner jitomates En aluminio Y lo van a cover, ropar ¿Ok? Ok La razón que van a tener La otra aluminio Es para que lo pongan Al revés, así Y lo ponen otra vez Why? Why do that? Why, why este aluminio? Ficas Cuando lo pones en la estufa Lo paga un cochinero Y luego van a necesitar limpiarla de la estufa otra vez No hombre Ay, 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 ay Así mérito Ahora, para saber si ya están listos Van a necesitar tocarle con el dedo así Para ver si están squishy Tan duros No ready Ahorita que se cosen los cinco metes Hay que agarrar los chi... Un momento, please Hello Hola comadre, ¿cómo estás? Hola comadre, ¿cómo estás? Oh, muy bien comadre, muy bien A ver que qué haces comadre Bien, aquí comentando Estoy haciendo un video para... Para el Face Para YouTube, eh Para que lo vean ustedes Ah, ¿de verdad? Estoy haciendo un video para... Estoy haciendo un video De... De cómo hacer un bocajete Ayy ¿Y cuándo lo haces? Si, si comadre, pero eh A ver Al rato te marco para que lo veas Ah, ah, ok, ok Pues, ah, ok A ver qué loss Ok, ok, ok A ver qué precisas Ah, ahh Sorry sorry perdone eh Supón, eh Es my, es my, is my fast friend Ok, ok, ok Uh, get chiles, dried shallas Hay que cocinarlos en la estufa también Ok So, uh How many you want? Es, si, si ¿que eres más spicy? Y más spi ... You get more Ok, no... No, not too spicy No get too much You get like... Three, four Ok Ahí está, top, ide for me, spicy ok? ok, ahora you need to cook, a cocinar eso ok? ok help, hay que agarrar la, 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 esto, ah, 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 ok, oh, oh no, ah, 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 hay que cocinarlo, hay que cocinarlo, hay que cocinarlo chiles, ok? así, like that, y así para que se cocinen, ok? no, mira, look, están duros, ok? no, ready, happy, ok, 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 ahora, van a agarrar su mocajete y subiendo el ajo y están cogiendo, están cogiendo el ajo, ahí está, cállate, cállate, estoy diciendo, ok, ahora van a agarrar su... ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te va? ¡Ay! Ok, ok, ah, el ajo y... y squishy, squishy, ok? Ok Ponerlo muy bien, para que tenga sabor, ya que no No hay puro ajo Ok Ok Ahora ¡Los chives! ¡Los chives! ¡Los chives! Hay que bostearlos para que... ¡Semasián! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, córrele! Ya está listo, ya está listo, ya está listo Entonces... ¡Los chives! Aquí están los chives Los chives Hay que ponerlos adentro, así Y hay que molerlos y molerlos ¡Grind! ¡Grind good! Ok Hay que quitarlos ¡Take out these things! ¡No good! ¡No good! Pero cuando lo mueve Cuando lo mueve No se mueve demasiado Ok Eso es para la licorera Ok No se mueve 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 Ok Si cansa un poquito Pero hay que cambiar manos ¡Switch hands! Ok No se mueve ¡Oh! No se mueve Tomates Ok, ok So, so Achequea Si esta bien como squishy Squishy, ok ¡Oh! ¡Oh! Squishy Ok, apagalo Apagalo Ok, y agárralos ¡Vámonos! Ok, van a agarrar Los tomates Y lo van a abrir ¡Look! Está bien cosidito Ok Hay que ponerlo en el mocajete Y hay que molerlo Ok Pero despacito Solo Hay que ponerle sal Ok ¿Dónde está la sal? Ok, no te doy ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? ¡Sebastián! ¡Agárra la sal! ¡Está en la yarda! ¡Está en la yarda! ¡Está en la yarda! ¡Está en la yarda! ¡Apúrale! ¡Apúrale mi hijo! ¡Córrame mi hijo! ¡Corre! ¡Gracias mi hijo! ¡Gracias mi hijo! Ok, ok, ok ¡Pone tantita sal ahí! Ahí la van a ustedes Le ponen tantita sal A mí me gusta ponerla así Una Dos Tres Así me gusta ponerla yo Ahí está entera ¡Era! Le che mucha sal ¿Eso qué? ¿Eso qué? Va a ser re buena Y mis hijos la van a encantar ¿Verdad mi hijo? ¡No! Y ahí está Un mocajete Míralo Mira que chulada mocajete Mira nomás Que chulada ¿Sabes qué? Eso sí es una salsa Una salsa tan rica Que ya no pueden encontrar Porque ya todos son unos flojos Ya nadie quiere cocinar Nomás las fue las mamás Y papás Y las abuelitas y abuelitos Ok pues Ahí está mocajete ¿Eso es una salsa de mocajete? Uy Chulada Uy A veces quiero llorar de tan rico que lo hago yo Gracias Ah Oh, thank you Ah, se me olvidó hablar inglés Ah chingado Por eso tomé las clases de inglés sin barrera Ok, ok Ah, thank you guys Ah, for For looking At my Mocajete Ah Ah Sígueme para más recetas Follow me For For más Más cooking Más yummy cooking Yummy yummy ok It's very good Very good for you Es puro It's good for you It's very good for you Ok Ok Ah Chuy Chuy mijo Apaga, apaga la cámara Nomás puching el botón rojo No sé mijo pues es tuyo No sé No sé Yo creo que ahí está un botón Sí ahí está ¿En dónde? Es un rojo A ver Es un rojo nomás Ahí está el botón Y ¿Por qué? ¿Por qué? Soy Toni Stripe ¿Por qué? ¿Por qué?